...Hugo del Carrillo, Jorge Luz, Alfredo Alcón. ¡No, no, no! ¡Ale, no, no, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no, no, no! ¡María Elizabeth! Tengo el nivel en el fondo. ¡Ale, no, no, no! ¡Ale, no, no, no! ¡Ale, no, no, no! ¡Armitastre! ¡No! ¡Es Uruguayo! Están todos prontos. Estamos grabando. ¡Y acción! ¡Leonardo Fabio! ¡Laoctaro Murua! ¡María Luisa, venga! ¿Yo qué hago? ¡Me escapo de otro lado! ¡Qué bajo! ¡Marica! ¡Ah! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!